Bueno, son las cuartas jornadas que hacemos, o sea, el cuarto año que celebramos estas jornadas basadas en un producto de la tierra, de Castilla y de Segovia también, ¿no? Que es la trufa negra melanosporum. Es un hongo el cual se cría en las raíces, o que sale en las raíces de las encinas principalmente y que es muy valorado en la alta gastronomía, ¿no? Porque es un producto que aporta un aroma y un sabor a cualquier plato que se le añada maravilloso. Y en este caso, pues hemos preparado, eso, las cuartas jornadas de la trufa negra con un menú de gustación, creo que maravilloso. El menú empieza con una croqueta de trufa, una croquetita bien crujiente, muy cremosita por dentro, que queda fantástica, ¿no? Seguimos con unas verduras, cocinadas al vapor a baja temperatura, con una panceta ibérica, la trufa y un caldo ligado de caldo de cocido que queda maravilloso, ¿no? Es un cocido con las verduras, con un puntito de su crema y queda muy bueno. Seguimos con un huevo, un huevo ecológico de aquí de Segovia, el cual le añadimos una crema de hongos y de setas con un toque de dorado de rueda, es un vino de rueda muy poquito conocido, ¿no? Que le da un aroma muy particular y unas láminas de trufa negra por encima. Seguimos con el pescado, en este caso hemos trabajado con una anguila, una anguila, la cual la ahumamos, la ponemos un poquito de salsa teriyaki por encima para que caramelice y luego una salsa de foie, una salsa de hígado de pato, de malvasía y le ponemos la trufa. Es una potencia de sabor increíble. Para terminar en la carne hacemos un canelón, un canelón de pularda, de sanchonar, el cual le metemos gamba roja para que potencie más el sabor. La salsa ligada es de la pepitoria que hemos hecho y la trufa negra. Y para terminar infusionamos en leche una trufa y empapamos unas torrijas y con un helado de achicoria pues queda fantástico, es un menú maravilloso. El precio son 52 euros con impuestos incluidos y bueno, creo que para un menú degustación como este y con la trufa este año encima que ha subido bastante de precio, está muy ajustado y bueno, el resultado está siendo maravilloso. Bueno, pues empiezas a valorar qué productos de la zona o qué productos de Castilla y León hay que sean maravillosos y que te aporten algo a los platos y a la cocina que tú haces. Entonces pues hace cuatro años y medio o así decidimos que era el momento de trabajar la trufa y que la gente, el segoviano, conociese este producto un poco más. Y fue ese momento en el cual decidimos empezar a hacer estas jornadas que luego pues muchos platos se quedan en la carta, vamos cambiando y la verdad es que el público lo agradece. Por supuesto, estamos en donde están las plantaciones y donde se cría también la trufa de manera silvestre, ¿no? Es todo a lo largo del sistema central entre Segovia y Soria y en una altitud es entre 1.000 y 1.200 metros. Esa altitud junto con las características del suelo, que tiene que ser un suelo calizo, hace que se produzca una trufa, ese hongo en las raíces de la encina maravilloso. Y tanto aquí en Segovia como en Soria, aunque aquí en Segovia ahora de momento hay poca producción, pero bueno, es maravillosa, es un producto de primera calidad. Ayer estuvimos recogiendo trufas precisamente, estuvimos en, fuimos a Soria a Abejar con un productor de allí y bueno, pues la verdad es que pasamos una mañana fantástica pero con mucho frío. Bueno, pues van evolucionando al mismo ritmo que vamos con la cocina, ¿no? No solamente con la trufa sino con la trucha, con los cangrejos, con cualquier producto de la zona. Vas evolucionando, vas adquiriendo más conocimientos y vas poniéndolo más al día. ¿Qué quiere decir esto? Pues más libres de grasas y más ligero y con más sabor y un producto maravilloso. Lo mejor, pues disfrutarla con amigos. Yo creo que, bueno, hay productos o un vino, un buen pescado, una trufa, lo mejor es disfrutarlo con amigos. Pues el mejor menú, hombre, pues cada año te vas superando, ¿no? Y yo creo que el de este año es fantástico, sobre todo, bueno, hay un plato que la gente está alucinando, ¿no? Por la potencia de sabor que es el de la anguila, ¿no? La anguila ahumada con el teriyaki, la salsa de hígado de pato y la trufa, pues es una potencia de sabor que... de nivel. Bueno, pues no sé si será lo más rico o no será lo... es un recuerdo, ¿no? Es un recuerdo maravilloso de una vez que estuvimos cocinando en Italia, haciendo unas jornadas gastronómicas allí y pues con un amigo que ya no está, que es Carlos Romíguez Sidón, al cual le aprecio, le tiene mucho aprecio y sigue estando en la memoria, es el habernos comido una trufa blanca, ¿eh? Simplemente con un poquito de aceite y sal maldón. Siempre tiene que haber momentos para todos, ¿no? Bueno, vamos a ver, la trufa es un producto la cual te aporta, como comentaba antes, un sabor y un aroma especial. Ese sabor y ese aroma, simplemente un plato de pasta. Una pasta buena, una pasta que te pueda hacer en casa, simplemente la sacas de cocer, la echas un poquito de aceite de oliva, la echas unas lascas de trufa, poquitas, o sea, no porque eches más trufa a un plato va a estar mejor, todo lo contrario, puedes enmascarar ese plato. Entonces, simplemente una pasta que te cozas en casa buena, un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal de escamas y dos laminitas de trufa, que dos laminitas de trufa no es dinero, porque no es dinero, y ya te potencia ese plato, esa pasta, con un aroma y un sabor maravilloso. Sí, es darse un homenaje, porque es un producto que solamente lo puedes tomar en época, en cierta época del año, ¿no? Como por ejemplo es ahora, normalmente es de diciembre a primeros de marzo. Lo que no tenemos que trabajar nunca son con sucedáneos, aceites de trufa, eso no es el producto al final, ¿vale? O sea, te están cobrando por una botella de aceite de trufa un dineral, que eso sí que no lo vale. Es mejor comprarte una trufa, y con una trufa te preparas un menú para toda la familia maravilloso. La trufa, el hongo, nace en primavera, por decirlo de alguna manera, y se hace en verano, y luego ya se recolecta en invierno. ¿Qué ocurre? Este año, en primavera, no hubo las lluvias correspondientes, en verano, muchísimo calor. El calor se ha alargado hasta prácticamente noviembre-diciembre. Entonces, claro, ha sido un año donde la trufa silvestre ha tenido muchos problemas en salir, ¿no? Entonces solamente ha salido en algunas zonas determinadas donde han caído tormentas, y luego pues las que son de cultivo, ¿no? Que entonces se riega, se riegan esos campos, y entonces ha sido más fácil el conseguir la trufa. Pero claro, este año ha sido horroroso, no solamente para eso, sino para otros muchos productos del campo. Bueno, nosotros, gracias a Dios, trabajamos todo con productos de primera calidad. O sea, lo que más nos interesa de todo es producto, producto y producto. Entonces teniendo ya en cualquiera de las verduras, en cualquiera de los pescados, de las carnes, al buscar el mejor producto, todos nuestros platos son maravillosos. Desde empezando por un carpaccio de bogavante con helado de salmorejo, pasando por un tartar de calamar con una sopa de pescado y plácton marino, hasta terminar por unas orejas de cochinillo albací y crujientes. O sea que, lo nuestro es calidad, calidad y calidad. Entonces, trabajando con calidad ya es mucho más fácil hacer el recorrido del plato. Yo creo que, de momento, es bueno. ¿Por qué? Porque a la gente de casa le ha abierto los ojos a saber realmente cuando un plato es de alta cocina, por qué se cobra eso, ¿no? Primero por el producto y luego por los conocimientos que tienes que tener para preparar esos platos. Porque a cualquier persona no se le ocurre cogerse nitrógeno para cocinar o comprarse caviar para un plato o comprarse una trufa, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ha abierto los ojos a la gente para darse cuenta de que realmente hay una cocina que merece la pena ir a degustarla, ¿no? Que es lo que decimos la alta gastronomía. ¡Gracias!